La boda de Enrique Peña Nieto se celebró en una época sospechosamente cercana a su postulación como presidente, y aunque los rumores de que están en proceso de divorcio siguen escuchándose un tanto lejanos, es un hecho que existe un distanciamiento extraño que varios periodistas han puesto en evidencia. Según la verdad, Angélica ya ha hablado sobre su futuro tras ser la primera dama, y resaltó que está pensando muy seriamente en continuar la vida que llevaba antes de ser una figura política, seguir siendo actriz, labor que, como recuerdan muchos, le habría permitido hacerse de la polémica Casa Blanca, de 86 millones de pesos. El portal Radio Fórmula dio a conocer que, de acuerdo con los testimonios de personas cercanas la expareja presidencial, Alberto El Güero Castro, su maquilista, su diseñador, Sofía Castro y una ex esposa de Peña, el amor entre ellos dos se terminó, por lo que ocho años después de estar juntos se divorciarían. Esto se une también al hecho de que Angélica dejó de vivir en Los Pinos incluso desde antes de que terminara el sexenio de Peña Nieto. Aunque ambos continuaron apareciendo en eventos oficiales como una pareja, eran cada vez más evidentes las expresiones de rechazo cucúe, en especial, Angélica hacía a Enrique. Las felicitaciones y mensajes de cariño en sus redes sociales continuaron, sin embargo, no eran como las de antes. Como ejemplo está una de las publicaciones de Instagram del exmandatario, en la que felicitó por su cumpleaños a Angélica, pero no hizo mención alguna de sus sentimientos como pareja, sino que escribió que le deseaba lo mejor. Con información de Radio Fórmula y La Verdad Noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.